Autoridades del Ejército llamaron a la población a no alarmarse ante la presencia de efectivos militares en las noches y madrugadas de los próximos días. Se trata de una simple movilización de fuerzas al Polígono Nacional de maniobras. A través de una nota de prensa detallaron que del 21 al 23 de abril del 2021, en horarios de 9 de la noche a 4 de la madrugada, realizarán traslados de efectivos y técnica militar desde los departamentos de Madrid, Estelí, Chinandega, León y Managua, hacia el Polígono Nacional de maniobras general de división Francisco Estrada, ubicado en la comarca El Papalonal, municipio de Lapacentro, departamento de León. Por lo antes expuesto, se les avisa a la población a no alarmarse por la movilización de fuerzas y medios de la institución. Además, le solicitamos a atender las señales preventivas y de seguridad con el fin de evitar cualquier accidente. Detalla la nota de prensa. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.